Pues no es que estaba yo aquí tan tranquila en mi cuarto y de repente me llegó un paquete, en concreto este paquete de por aquí. Paquete que estaba esperando que llegara para enseñároslo a ustedes. Ya sabéis que últimamente estoy haciendo más trades, más intercambios de pegatinas, y sé que ustedes también queréis que os lo enseñe por aquí las pegatinas que me van mandando. Así que no sé si esta es la segunda, tercera, cuarta parte, la verdad es que no llevo muy bien la cuenta, no me acuerdo, de enseñando pegatinas de otras personas. Bueno, pues en este caso, hoy las pegatinas son de Animal, o Animal, no sé dónde tendrá la entonación, pero bueno, vamos a llamarlo Animal, Animal, grafitero, barra, creador de pegatinas, de Valencia. Hablamos por Instagram y dijimos, oye, vamos a intercambiar pegatinas, pues aquí están. Así que bueno, me voy a dejar ya de cháchara y vamos a lo que realmente nos importa, que es ver las pegatinas. Os prometo que no he visto ninguna pegatina todavía, así que voy a reaccionar aquí por primera vez a las pegatinas que me ha enviado Animal. Así que vamos allá. Bueno, vamos a empezar. Bueno, voy a enseñar un poquito más o menos estas son las pegatinas que me han mandado, y vamos a ver una a una. Veamos, uh, empezamos bien, empezamos bien con una pegatina de fondo negro, con una bomba o un throwy en blanco. Muy, muy chula, no sé si se puede ver bien por ahí. Ahí estaría, muy chula, me gusta mucho este tipo de pegatinas. ¡Oh, qué chula! ¡Madre mía! Este supongo que será o su carácter principal o uno de los que tiene. Muy, muy chulo, muy chulo. El detalle del diente así dorado, mola muchísimo. Y oye, el tono así lila, mola muchísimo. Es decir que las pegatinas creo que, no sé si están todas iguales, ¿vale? Pero creo que están todas hechas a mano. Uh, tenemos por aquí una carta. ¡Eyo, carca! Coloca una de estas en tu ciudad y pasa foto. Don't stop. Animal. Por aquí tenemos la cartita de animal. Ahora sí, vamos a seguir. Tenemos por aquí, ¡buah! Me encanta, me encanta este tipo de pegatinas, chaval. Es como si fuera un tag, pero delineado así. ¡Buah, buah! Súper chulo. Me encanta. Y encima el color, 10 de 10. Muy, muy chula. Me encanta esta. Me encanta. Uh, uh, nice. Nice, nice. Me gusta mucho, me gusta mucho. Estas pegatinas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, qué guay! Como si fuera una colaboración, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué guay! Creo que nunca me habían hecho una pegatina en plan personalizada con mi nombre también, tipo colaboración. ¡Buah! Mola un montón, ¿eh? ¡Ya! ¡Delísima! Muchas gracias. ¡Buah! ¡Cómo mola! ¡Oh, qué chula! ¡Mire, mire, mire! ¡Flipa! Oye, súper limpias todas, ¿eh? O sea, suele pasar, ¿no? Que hay veces que cuando la gente está empezando a hacer pegatinas y las hace a mano, es como que quedan... Que se nota que están hechas a mano, pero que se da un poquito sucia, quizá por la inexperiencia de saber hacer pegatinas caseras, tipo a mano. Pero, oye, estas están súper bien pintadas, súper, súper limpio, ¿eh? Oye, genial. Animal, si estás viendo este vídeo, supongo que sí. ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¡Oh! ¡Qué guay, chaval! Bad Taste of the City. ¡Yeah! ¡Cómo mola, chaval! Mola muchísimo, ¿eh? Las pegatinas. Súper monos, ¿eh? Los ratoncillos ahí. Muy chulas, muy, muy chulas. A ver, a ver qué más tenemos por aquí. Tiene 992. Muy chulas, es como tipo foforito. No sé si se puede ver bien. Ahí creo que se ve. Muy, muy chulas. Me encanta, me encanta. ¡Qué maravilla de paquete! ¡Uf! Otra bomba en negra con bordes en dorado. Ahí podéis verlo. ¡Buah! Súper, súper chulas. Muy buena. Muy buena. ¡Uh! Tenemos por aquí... Parece que se abrevia, ¿no? Animal como AML. Mola mucho, mola mucho. Están súper, súper bien. Súper bien. Me encantan. ¡Yeah! Me flipa esta. Me encanta. Cuando es entera de color, ¡buah! Me flipa. Mola muchísimo. El delineado en azul. Crema. ¿Qué más tenemos por aquí? Oye. Esto es next level, ¿eh? Muy chula, ¿eh? Y encima, o sea, es que se nota que está pintado a mano. No es que a lo mejor que la haya pintado en digital y luego la haya impreso, ¿sabes? Es que se ve que es pintada a mano. Encima, de hecho, la técnica esta de forrarla queda súper, súper bien. Súper, súper chula. Me encanta. Animal 46011. No sé si será algún número especial o algo, pero bueno, ya lo tenéis. Muy chula. Me ha encantado esta. Ok. Tenemos otra calavera. Más grande. Muy chula. Esta no está plastificada, pero igualmente está hecha a mano. Muy, muy chula. Con el color verde de fondo. Me encanta. Ok. Porque sí, a lo mejor tiene tipo... Están hechas a mano, ¿vale? Pero puede que sea de... ¿Qué haces? No sé si sabéis esta técnica, si no puedo hacer un vídeo explicando. Para hacer a mano el mismo dibujo, creo que utilizar la técnica es pintas en una hoja un dibujo y luego simplemente pues como el método de calcar para hacer el mismo dibujo muchas veces sin que te salga mal, ¿no? Si ya te ha salido una bien, pues ya después calcas y súper bien. Si queréis que os enseñe a hacer estas técnicas, decídmelo por comentarios y puede que haga un vídeo explicando. Pero oye, ya estáis viendo que quedan súper, súper, súper bien. Me encantan. Me encantan. Ok, tenemos por aquí otro tag. Muy chulo. Muy bonito. Blanco y negro. Ok. Uh, nice. Otra bomba. Muy bonita. Plastificada también. Son dos pegatinas juntas. Podéis verla aquí. Agrandada. Muy, muy chula. Muy chula. Me está gustando mucho este paquete. Oh, madre mía. Me encanta. Me encanta la creatividad de la gente, tío. Es impresionante. Mirad qué pasada. O sea, puede ser muy simple, pero es muy guay al mismo tiempo. O sea, es el nombre, pero como lo repite tres veces en diferente color, le da un toque súper chulo. A mí me encanta, tío. Está súper, súper bien. Mis 10, ¿eh? Ok, ya estamos llegando al final. Tenemos por aquí otro tag. Aquí, en blanco y negro. Muy chulo. Oye, son pegatinas grandes, ¿eh? Mirad, son más grandes que mi mano, ¿eh? Muy chulas. Muy chulas las pegatinas. Muy guay. Ok, llegamos. Creo que esta es la última. Sí, esta es la última. Ya no hay más. Y es otra, muy parecida a la del principio, que me ha gustado muchísimo. Pero esta vez, en azul. Un tag con el nombre de animal o animal. Y genial. Muy chulo, muy chulo. Me ha encantado este paquete. Mi conclusión es que me ha encantado este paquete. Pegatinas súper, súper chulas. Caseras de calidad. Como a mí me gusta. Que sean hechas a mano. Es la mejor manera, creo, que de hacer pegatinas graffiti. Y, oye, están súper, súper chulas. Muy originales. Muy originales. Y muy bien hechas. Están muy bien hechas. Muy limpias. Y me ha gustado mucho esta, la de la colaboración. Me ha hecho muchas gracias que ponga nuestros dos nombres. Así que me ha gustado muchísimo. Así que, animales, si te has visto este vídeo, pues supongo que sí. Muchísimas gracias desde aquí. Que me ha encantado muchísimo tu paquete. Y dentro de unos días, pues supongo que tendrás mi paquete en tus manos. Igualmente, espero que te gusten mucho mis pegatinas. Y bueno, para la gente que también haga intercambio de pegatinas. Y quiera hacer un intercambio conmigo. O bien que enseñe sus pegatinas aquí en el canal. Pues oye, contáctame por aquí, por comentarios. O bien por mi Instagram, que lo tenéis aquí abajo también. En la descripción del vídeo. Arroba carca.y O bien, si no tienes Instagram o no quieres dejar un comentario. Puedes unirte a nuestro canal de Discord. Y mandar tus pegatinas por ahí. Tu graffiti, tus bocetos, materiales, consejos. No sé. De todo. Y así te unes a nuestra pequeña familia del mundo del graffiti. Así que bueno, muchas gracias Animal por la Gigatina. Muchas gracias a ustedes por ver el vídeo. Si te ha gustado ya sabes, suscríbete por aquí abajo. Deja tu like que apoya muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Suscríbete!